¡Es viernes! ¡Ah, se les sintieron las ganas! ¡Muy bien! ¡Uf! ¿Y qué viernes? ¿Cómo están ustedes? Esto ha sido una semana de un carrusel emocional, de verdad, tremendo. Ayer hubo protestas de mujeres en Guerrero por la candidatura de Salgado Macedonio y entre las protestas hubo quien aventó bombas, molotov a la casa de campaña del cuasi-candidato. Fueron también a la Fiscalía del Estado, exigir que hagan su chamba, nada más. Nosotros también, por cierto, hemos buscado a la Fiscalía de Guerrero para una entrevista. ¿Qué pasó? Pues no contestan. O sea, que no van a salir a decir nada. ¿Se imaginan? Si en un caso tan mediático como este no hay resultados, ¿qué pueden esperar las víctimas? Las de todos los días. Ya chole. Miren, en Japón, el presidente del Comité de los Juegos Olímpicos tuvo que renunciar, no por violar a nadie, no, no, por hacer el siguiente comentario. Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la Junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o no. Si no, no vamos a terminar nunca porque dice que hablamos mucho. Esto mientras discutían aumentar el porcentaje de mujeres en el comité. y aquí pues ni intenciones de renunciar ni nada.